¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por los comentarios Y en el día de hoy gente, vamos a ver una recopilación de mejores momentos en dúos, ¿vale? Porque los profesionales se han puesto ya a jugar dúos por fin, ya han salido vídeos, hay un montón de jugadas ahí impresionantemente guapas Como esta por ejemplo, vamos a ver qué es lo que van a hacer aquí gente Yo mientras tanto voy a dar mi opinión de lo que me ha parecido dúos desde que lo implementaron ayer en el juego, ¿vale? Y os voy a decir también un poquito por encima mientras vemos aquí unas historias Lo que yo creo, ¿vale? Lo que yo creo y lo que puede llegar a suceder con este modo de juego, ¿vale? Y es el hecho de que, por cierto, esto pertenece al canal de Call of Duty Blaze Así que os vais para allá y le echáis un ojo y todo eso, ¿vale? Dicho esto gente, ¿qué me parece a mí el modo dúos? Han tardado en ponerlo, ¿qué pasa? ¿Qué opino en cuanto a esa tardanza? ¿Vale? Ok, en los Battle Royale pasa una cosa, ¿vale? Que es que la parte más competitiva de toda la vida ha sido el solitario, ¿vale? Por un motivo u otro, y cuando digo la parte competitiva de hace tiempo y tal Me refiero a la época dorada de los Battle Royale con el PUBG, con el Fortnite en solitario Las Cascaps y todas estas historias, ¿vale? Las super partidas con 20 eliminaciones y tal Ok, vale Cuando en aquella época eran dos juegos, ¿de acuerdo? A día de hoy, ¿vale? Y tras la salida de lo que conocemos como Apex Legends, básicamente, con el hecho de que allí no hay ni solitario, ni dúo, ni escuadrón, ni nada Es 100% trío, ¿vale? Es como que de alguna forma la comunidad competitiva se dio cuenta de que el hecho de jugar en escuadrones es bastante, bastante gracioso Por el simple hecho de que se permiten más fallos y puedes jugar un poquito más a lo loco Porque no te afecta en nada, ¿vale? Simplemente estás ahí jugando, que palmas, pues no pasa nada Tu compañero te revive, te coge la tarjetita, te compra en la tienda, lo que sea, ¿vale? Y esto da pie a sacarse partidas muy interesantes y a hacer destrozos bastante épicos Porque, como digo, juegas sin la presión de que si palmas, no pasa nada, ¿vale? Y por... Sí, principalmente porque hemos llegado a esto, ¿vale? Y qué tiene que ver esto con el modo dúos y todo, ¿vale? Pues bueno, yo creo que el modo dúos va a ser la... Madre mía, pedazo de campero, bro Madre mía de mi vida, bro Ok, bien jugado El caso, ¿por qué considero yo que el modo dúos puede ser el modo de juego más potente de este Call of Duty En contraposición a lo que mucha gente cree, que los tríos son mejor porque caben más amigos y tal Y luego, sin embargo, les preguntan y dicen que el cuadrone, ¿vale? El modo de cuatro, no les mola porque es demasiada gente y es mucha locura, ¿vale? Así que no tiene sentido el hecho de que tríos sí, porque juego con dos amigos Y me gusta jugar con gente, pero cuadrones no porque es demasiado Pues aquí es donde yo entro a la conclusión de que el modo dúos va a ser lo más equilibrado Porque yo te voy a explicar una cosa Y es que jugando en tríos, la mayor parte del tiempo cuando te obligaban a jugar con tríos Porque no estaba en modo dúos, tú a lo mejor solamente tenías un amigo para jugar Y o bien te metían a un guiri o bien jugabais dos contra equipos de tres Y aquí ya estaba el lío formado, ¿vale? Porque no sé vosotros, pero yo, al menos, aunque tengo muchísima gente agregada Lo que más disfruto es el modo solitario, aparte eso es cosa personal mía, ¿vale? Pero cuando quiero jugar con gente, de normal solamente me junto con uno Porque es muy difícil hacer coincidir a dos amigos para llenar un escuadrón o para llenar el modo tríos Con lo cual, se daba la casualidad que yo siempre quería jugar en el modo dúos No podía, o... bueno, no podía poder no estar en el modo dúos, pero a lo que me refiero Cada vez que quería jugar con un amigo, en plan dos No podía porque tenía que jugar o contra equipos de tres O jugar con un guiri que chillaba, que molestaba, o yo que sé O que estaba por ahí un poco troleando y que luego te abandonaba y tal, ¿vale? Solución, el modo dúos, gente Y esto no es casualidad que lo haya pedido muchísima gente, de hecho, toda la comunidad por activa y por pasiva Y además por diferentes motivos, ¿vale? El principal por lo que te estoy diciendo Que cuando quieres jugar con alguien, te apetece jugar con ese alguien No que haya otro tercero, que haya un cuarto, o que te metan a un guiri O que simplemente te apetece jugar de tranquis con una persona No con dos, ni con tres, ni con cuatro, ¿vale? Ese es el principal motivo Pero hay más motivos escondidos, ¿vale? Y es aquí donde yo quiero dar mi punto de vista y por qué creo que el modo dúos va a ser lo más épico Para todos aquellos que quieran sacarse gameplay, partidas O que simplemente quieran conseguir muchas eliminaciones y jugar de una manera frenética Pero eliminando el factor más complicado del modo solitario Que es el hecho de que hay muchos camperos en solitario Y esto es algo que yo comenté en el vídeo de ayer Y que hoy quiero profundizar, pues porque, mira, tengo tiempo Porque es sábado y porque tampoco voy a ir a hacer, ¿vale? Que he estado todo el día trabajando Así que dicho esto, gente ¿Qué es lo que yo opino? ¿Y qué es lo que hace tan bueno al modo dúos? Al menos para mí, y yo creo que para mucha gente competitiva, ¿vale? Y es el hecho de que En modo solitario Sucede algo, ¿vale? Y es que siempre, siempre, siempre La gente campea Raro es que te cruces con un friki Que te juegue súper agresivo Y que tenga las opciones Favorables para ti, ¿vale? Que tenga las opciones de pillarlo Desprevenido con una situación que no le beneficia Porque, como digo, juega agresivo Esto pasa muy poquitas veces en solitario Por no decirte que no pasa nunca, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? En cambio, pues que la gente juega de una manera muy, muy individual ¿Y qué hacen? Pues dicen o piensan que Si campeo dentro de una casa El que me entre por la ventana o el que me entre por la puerta Me lo cargo Con lo cual yo sobrevivo Y voy a llegar al final de la partida Esto ya lo he visto yo un par de veces Gente, está brutal, tío Aunque a este le está costando más de la cuenta Ah, mira, este mezcla el puño con la pipa O le va a meter un puño también ahora, bro Qué pedazo de persecución Ah, vale, muy bien La última bala Lo que estaba diciendo, gente En solitario, sí o sí La gente se saca sus conclusiones Y dice, mira, estoy solo No molesto a nadie de mi equipo Voy a jugar tranquilo Porque soy yo el único responsable de jugar tranquilo Y no estoy aburriendo a nadie Y esto es muy importante Lo de aburrir a alguien, ¿vale? ¿Qué pasa en el modo duos? Que aunque tú quieras jugar pausado O quieras jugar campero O lo que sea De normal si estás con un amigo No quieres jugar con un amigo A esconderte en una esquina O esconderte en una casa Eso no es divertido Puede ser que llegado el punto de la partida Que estás a punto de acabar O lo que sea Y digas, venga, esta casa es nuestra Y de aquí no nos saque ni peter, ¿vale? Y tú cubres la ventana Y yo cubro la puerta Genial Jugar en equipo está bien Pero a lo largo de la partida Hasta que tú quieres llegar a ese punto No vas a hacer eso Porque tú cuando juegas con un amigo Quieres jugar De forma dinámica Quieres correr Quieres saltar Quieres conseguir eliminaciones Quieres trolear con el coche Quieres trolear con el helicóptero Quieres hacerte el easter egg Que si evento Que si tarjeta Que si bunker Es todo mucho más dinámico Con lo cual la gente en dúos No entra para campear ¿Vale? Y por eso digo que esto es súper bueno Para la gente que quiere jugar solitario Versus dúo Porque significa que vas a tener El desafío de que vas a jugar tú Contra dos personas Pero, ojo al dato No van a ser dos personas Que van a estar campeando ¿Y por qué esto es mejor Que el modo solitario entonces? Si son dos contra uno Pues por el simple hecho De que esas dos personas Se van a mover Y van a cometer errores Y tú vas a ser el listo Que los pilles Y que los caces Y que los esperes O que juegues como te dé la gana Pero en definitiva Que vas a jugar contra gente Que se mueve Gente que no son setas Gente que no entra a la partida Para decir Soy súper egoísta Quiero ganar la partida A cualquier precio Y voy a hacer lo que haga falta Porque sí ¿Vale? No es eso lo que sucede Así que gente Creerme Y hacerme caso Que el modo dúos Es el mejor modo de juego Que hay Tanto si quieres jugar con un amigo Para pasártelo bien Como si quieres jugar Tú solo Y hacer un poco La del indio ¿Vale? En plan Tú contra dos Pero son dos Que van a estar moviéndose Que van a venir Que van a estar Haciendo sus movidas Que puedes coger un bounty Que la gente va a estar Corriendo a mitad del campo No van a estar escondidos En la segunda planta De una casa Y es todo mucho más dinámico Y puedes sacarlo O puedes hacer tus movidas ¿Vale? Con tu C4 Tus lanzacohetes Y tal ¿Vale? Así que gente Lo dicho El modo dúos Ha llegado Y bajo mi punto de vista Es el modo de juego Más divertido Y esperemos Que no sea un modo de juego temporal Sino que se quede para siempre Que no nos hagan Como con el solitario impulso Que yo ya me acostumbré A jugar impulso Eran partidas mucho más dinámicas Que el solitario normal Y nos lo quitaron ¿Vale? Pusieron el solitario De toda la vida Pues espero Que con el modo dúos No suceda esto Y ahora ya con este hombre Nos despedimos Que menú atroleada Bro Eres malísimo Tío O sea Es malo El que está con el fusil de asalto Y es malo El que está con el escudo Tío O sea Bro Ah todavía se pira Bro No se lo termina haciendo Bueno gente Que me despido Un abrazo muy fuerte Disfrutar con vuestros mejores amigos O mejores amigas O mejores mascotas O mejores padres O lo que sea ¿Vale? Con quien juegue esto al Call of Duty Disfrutar el modo dúos Que es hacerme caso El modo más compensado Entre diversión Agilidad Y eliminaciones Y tensión Así que gente Pasadlo bien Disfrutad del juego Call of Duty Warzone Está de enhorabuena Han hecho un buen cambio Y es algo muy positivo Para la comunidad Nos vemos campeones Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte